¿Qué es lo que queremos hacer? Y creo verdaderamente que el mayor ridículo que puedes hacer en tu vida es quedarte con ganas de haber hecho algo. El condicionar tus acciones a lo que tengas delante, a quien tengas delante, a donde te encuentres. Y en el peor de los casos lo que peor te puede pasar cuando has hecho el ridículo es reírte de lo que ha ocurrido. Divertirte de la vergüenza que te hizo pasar. Vergüenza en el sentido de que te has atrevido a hacer algo que otros no se atrevían a hacer en ese momento. Y tú lo has hecho porque realmente querías. Porque te olvidaste del mundo que te rodeaba en ese momento y fuiste tú. Mucha gente considera que es peligroso exponerte a los demás. Porque muestras tus puntos débiles, tus puntos ángidos, lo que sea. Pero sinceramente considero que es bastante más peligroso el no atrever a exponerte. El no atreverte a ser tú como eres realmente. No hay nada mejor que hacer lo que quieres y disfrutar de lo que estás haciendo. Considero que la vida es como un reto constante a atreverte a hacer cosas. Te animo profundamente a que te atrevas a hacer lo que quieras, a hacer el ridículo. Y que te atrevas a lucirlo con una sonrisa en la boca. Además ya os digo que lo más negativo que te puede ocurrir es que al día siguiente cuando te acuerdes. Es que te saque una sonrisa y te diviertas pensando en lo que hiciste el día anterior. Bueno, ya sabéis que de vez en cuando me dan ganas de hacer este tipo de vídeos. Y la verdad es que me apetecía mucho hacía tiempo. Y compartir cosas que valoro, que estoy viviendo últimamente y que me hacen reflexionar conmigo. Y me gusta compartir con todos vosotros. Pues nada lazarillos, hasta aquí un vídeo más de Lazerblocks y espero veros en el próximo vídeo. Así que bueno, hasta la próxima. Nos vemos. ¡Gracias!